Gastón, ¿a qué te dedicas vos? Trabajo en el mercado 3 de febrero. ¿Qué? No le escucho nada. No le escuché nada. El mercado 3 de febrero. Disculpame, ¿podés hablar un poquito? Porque no escucho. ¿Cómo? Trabajo en el mercado 3 de febrero. Habla más fuerte, viejo, dale. Estamos en un programa de... A los gritos. Trabajo en el mercado 3 de febrero. Ahí está. Un beso, Belén. Desde el 3 de febrero que trabaja en un mercado. Sí, sí, está muy bien.